Gracias. ¿La necesitamos? Sí. Jeremy Lapria de Chile y Marcelo Arena de Chile. Mira, los chilenos sacando la clase en la última carrera en ACO. ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Bueno, primero que nada decir, una excelente carrera. Muy bien corrido con mi quinquete. Por eso le dije, lo llamé un mes atrás. Quiero que sea mi primera monta. Tengo pocos caballos, pero siempre están ahí. Gracias, Jeremy. Yo agradecido a este hombre por la gran oportunidad. Esto es un sueño para mí y más de la mano de un compatriota chileno. Y poder ganar aquí en esta pista es maravilloso. Primer triunfo en Nueva York, Jeremy. Primer triunfo aquí en Nueva York y con un amigo chileno allí que es mejor todavía. Así que agradecido enormemente del Team Arenas y vamos Chile mierda. Vamos Chile. Mira, Jeremy, ganas sobre la propia meta. ¿En qué momento sentiste que podías ganar la carrera? Venías un poco lejos al giro de la curva. Ya tercera vez que monto este caballo, así que ya lo conocía. Sé que al final él siempre tira fuerte. Así que en los 400 cuando se acomodó y me cambió la derecha, sabía que podía cazar. Porque él venía muy fácil, venía con harta fuerza. Así que gracias a Dios se nos dio todo y pudimos sacar adelante el triunfo. Marcelo, yo sé que a ti te gusta el caballo con el fango cuando tuviste que empezó a llover. Sí, exacto. Mira, para decirte la verdad. Corrimos el sábado pasado y vamos a operar para el 18 de diciembre y veo el miércoles y lluvia el sábado. Siete furlones, vamos. Llevo bien, se siente bien, vamos. Así que gracias a Dios salió todo bien y nos ha podido ganar. Era nuestro día. Era nuestro día. Así es, Royal Triz gana la última carrera en Acuedo con la dupla chilena. Entran en la recta final. Tenebris por dentro. Por fuera Mayor Spin. Es Mayor Spin que con Luis Saez ha pasado al primer puesto. Se resiste por dentro Tenebris con José Gómez y vuelve a la lucha. Estos dos deciden la última en Acuedo. Atropella a Gaslight por la parte central y viene volando. Por fuera Royal Triz con la prida. Domina Mayor Spin. Vuelve Tenebris y Royal Triz por fuera. Los liquidó. Primer triunfo en Acuedo para el chileno. Jeremy Laprida con Royal Triz sobre la propia sentencia, el de Marcelo Arena.